Hola mi gente como están todos ustedes un saludo muy especial acá el maracucho de los arroceros del swing alegrando los corazones alegrando a la familia venezolana quería saludar a toda esa gente que nos ve mis vídeos en el exterior y en el interior también y bueno muy contento por esos comentarios que todos ustedes me hacen amigos míos muchas gracias gracias por siempre estar ahí apoyando al maracucho de los arroceros del swing y bueno mucha gente me ha dicho maracucho me gustaría que montara unos videitos de nuestra querida mérida y bueno por acá me encuentro yo vía el pico el águila por acá vamos en una camioneta y por supuesto hola vamos recorriendo para el camino para ir para allá por acá está haciendo frío bastante berraco me dijeron que allá en el pico el águila eso está pero un frío bastante berraco y bueno no sé qué hacer porque yo de pasapal lo llevo unos aire acondicionado para vender y unos abanicos no vaya a ser que tenga que devolverme con esa vaina pero de todas maneras allá es muy bonito allá vamos a ver qué hacemos con eso y bueno mire esas montañas tan hermosas qué cosa tan bonita épale ahí vemos a la gente la gente por ahí también muy cariñosa épale cómo están ustedes llora épale si se ven como unos tres o cuatro carritos pero es por motivo de la gasolina que eso está muy demasiado escaso y bueno si se ve gentecita por ahí miren lo bonito lo hermoso que es nuestro querido estado mérida se ven también unas casas muy hermosas qué hermosura mire cómo está ese clima tan berraco y bueno también saludando a toda esa gente que ha hecho los comentarios ahí en mi canal sigan haciendo comentarios eso bonito eso bonito que le pongan a uno los comentarios y nosotros acá seguimos haciendo este recorrido ya se ve una soledad bien bastante berraca porque ya esto parece que ya son puras montañas por este sector pero este aquí estamos echándole bueno como le estaba diciendo señoras y señores los invito para que se suscriban a mi canal de youtube usted me pueden buscar como maracuchista de corazón y se suscriben sí señor apoyemos el talento venezolano y bueno por acá ya se ve otro carrito por ahí épale sí señor no se ven uno que otro por ahí pero de resto la carretera está más sola que la una sí señor y bueno por acá hola amigo mío eso bueno ya estamos acá en el pico el águila señoras y señores lo prometido es deuda ya ustedes se dan cuenta el frío tan berraco que está haciendo acá un frío bastante uy no 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 vigen del carmen no se vengan en franelilla porque le puede dar gripe épale amigo mío y bueno seguimos nosotros por acá tan bonito así que me despido chao 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 pórtense bien se les quiere el maracucho